Acompáñanos en la ciudad de Popayán este 3, 4 y 5 de octubre en la celebración de la gran feria de la familia Teleamiga 2014, donde podrás encontrar todo en manualidades, artesanías, hogar y mucho más. Deléitate con lo mejor de la comida típica de la región. Habrá premios, hornos microondas, licuadoras, cafeteras, planchas y muchas sorpresas más. Últimos stands, se para ya el tuyo. No pierdas esta gran oportunidad. ¡Te esperamos! Valor de la boleta, 5 mil pesos. Adquiéralas en la taquilla del Coliseo los días del evento. Informes en Bogotá al 578-1884, 310-559-1496, 313-893-2021. Con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Popayán, la Universidad del Cauca y Cable Cauca. Invita Teleamiga Internacional.